¡Hola salas! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito cambiador. Creo que es de las primeras colas que hice cuando iba a clase a Sweet Sixteen. Es bastante sencillito, son puntadas rectas, bueno yo le he hecho una curva aquí lo que va de la cabeza al lateral para darle un toque diferente. El resto son puntadas rectas. La única complicación que he tenido ha sido a la hora de coser una costura que va por los laterales para facilitar el doblez del cambiador. Me puse a coserlo por el lado del muletón y entre que la tela arrastraba por un lado y por el otro o no, se me hacía un burruño y al final tuve que descoser. Así que siempre coser desde el lado del algodón. No sé si esto es una cosa obvia, pero vamos, yo la he liado como siempre. Por dentro yo lo que he utilizado es un muletón, que es un poquito... para que no empape, o sea, si se cae algo no manche y no cale. Y por el otro lado, si os dais cuenta, este tipo de muletón tiene como rizito. Yo prefiero poner lo que es más plástico por fuera, precisamente para el tema de fugas, etc. Y por dentro, bueno, pues se queda... da un toque de acolchadito a la pieza. Y por fuera he elegido este algodón. Yo en mi caso he cogido y he forrado un botón para hacerle el cierre, una cuerdita por arriba, para poder cerrarlo. Os dejo con los materiales que vamos a necesitar y el paso a paso. Nuestras telas, en este caso es un algodón y un muletón, ambas de ribes y casals, marcadores, jaboncillo de tiza, tijeras, alfileres, cinta métrica, nuestros patrones y la máquina de coser. Ubicamos nuestro patrón. En este caso vamos a comenzar sobre el muletón y recortamos. Recortaremos también nuestra tela exterior ayudándonos de nuestro patrón. Os recomiendo buscaros un ayudante porque así terminaréis mucho antes de recortar todas las piezas. Como veis el muletón por un lado tiene rizito como las toallas y por el otro es una zona más plastificada. Voy a utilizar la parte plastificada como el derecho de la tela. Así que enfrentamos el derecho de la tela exterior con la parte plastificada del muletón y sujetamos con alfileres. Coseremos todo el contorno con puntada recta dejando un hueco para darle la vuelta. Haremos unos cortes perpendiculares a las costuras en las dos curvas de la pieza para que al darle la vuelta queden perfectamente asentadas estas curvas. Para cerrar el agujero que habíamos dejado para dar la vuelta aprovecharemos y haremos una puntada decorativa por todo el contorno de la pieza. Ahora como el plástico lo tenemos por la parte inferior es importante que ayudemos a nuestra máquina a arrastrar la tela. Si tu máquina no tiene mucha potencia es posible que se te quede atascada y te forme algún burbuño. Secaremos los pliegues de los laterales con la plancha por donde doblaremos nuestro cambiador. Hacemos una puntada recta precisamente por esa marca que facilitará doblar la pieza. Yo he puesto una cinta en uno de los extremos de la parte superior del cambiador y vamos a forrar un botón. Yo en mi caso lo voy a forrar con un trozo de tela del mismo estampado que la tela exterior de nuestro cambiador. Lo recortamos y metemos la tela dentro de la pieza para hacer el forrado del botón. Recortamos los excesos y ayudándonos con la otra pieza primero colocamos el cierre del mismo que es por donde tiene la arandelita, la argolla para luego poder coser el botón y presionamos con la pieza bien fuerte para que haga un clack. Una vez tengamos eso sacamos el botón y ya quedaría forrado. Utilizando un boli que se va con la plancha marcaremos el sitio donde vamos a ubicar nuestro botón y con ayuda de aguja e hilo nos pondremos a coserlo. Ya tenemos listo nuestro cambiador aproximadamente es del tamaño de las bolsas de toallitas húmedas para cambiarle. Así que nada, manos a la obra. Bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así no olvidéis darle muchos deditos para arriba y suscribiros al canal. Muchas gracias por estar un día más por aquí nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!